¡Hola chicas y chicos! ¿Cómo están? Bienvenidos al canal, bienvenidos a un vídeo más. Pues el día de hoy, como pueden ver, no tengo ni una gota de maquillaje, porque vamos a estar poniendo a prueba una BB Cream, que ustedes me habían estado pidiendo muchísimo. Es la de Amor Us, es la nueva. Tiene muy poquito tiempo que salió, por aquí les dejo exactamente el nombre, porque sé que como el empaque es como metálico, se llega a reflejar bastante. Yo compré lo que es la Gold Beige. Esta yo la compré en el centro, con las chicas, ya saben, donde siempre compro, de mis amigas de Cosmetics B&U, que en la cajita de información les dejo la dirección. Me costó $65 pesos, si no me equivoco, sí. Y bueno, lo que nos promete esta BB Cream, dice que nos va a dejar un efecto mate, que es una BB Cream más base, que te deja como un efecto natural. Aparte tiene ingredientes naturales y tiene una súper cobertura. También dice aquí que contiene protector solar 35. Entonces, pues, si menciono todo esto, se hace como bastante, bastante interesante, ¿verdad? Entonces, pues, el día de hoy la vamos a estar utilizando. Les voy a decir a qué hora me la voy a poner. Y les voy a estar grabando, ya saben, durante el día. Hoy sí voy a salir, voy a llevar, tiene mami revisión con el doctor. Entonces, voy a estar como grabando durante el día. Y bueno, me voy a poner primer, porque mi rostro sí necesita ayudadita del primer, la verdad. Y aunque es BB Cream, bueno, por ejemplo, tengo la BB Cream de Misha, y con esa no me pongo primer, no lo necesito, la verdad. Es una de las mejores BB Cream que he probado. Si quieren una reseña actual, porque creo que tengo una reseña hace como tres años, déjenme en los comentarios, pero es muy, muy buena. Y bueno, como es costumbre, yo voy a estar haciendo mis correcciones. Bueno, la voy a aplicar, yo creo que con una brocha, porque como es una BB Cream, pues sí, tiene que ser con brocha. Aunque saben qué, cuando yo la compré, a ver si pueden escuchar. No, ya no se escucha. Cuando yo la compré y la moví así, se escuchaba como los ingredientes separados, incluso la saqué y como que estaba separado. Pero la tienes que mezclar muy, muy bien, moverla muy bien. Y tener cuidado de que no la abras, porque ¡pum! puede llegar a explotarte. Entonces la voy a estar aplicando con una brochita. Esta es de la marca Ducay, es esta que me gusta aplicarlas con brochitas. Miren, trae su tapita. El empaque es de vidrio, contiene 50 mililitros, pues como la mayoría de las BB Cream. Y ya saben que Amor Us es una marca libre de crueldad animal. No es tan espesa, si pueden ver, es líquida. Tiene como la textura ideal. Este tono, no sé, creo que me va a quedar un poco oscuro. Pero es que, de verdad, si me traía la... La que sigue, o la antes, me quedaba más oscuro o me quedaba muy claro. Entonces creo que, creo que esta es la ideal. Las voy a acercar para que puedan ver un poquito más. Sí tiene buena cobertura. Lo que sí es que huele muy rico, ¿eh? De este lado lo voy a estar aplicando con brocha... Con esponja, perdón, a ver qué tal nos funciona. Pero sí huele rico. Sí está más oscura. Que mi tono de piel. Sí la tienes que trabajar rápido, porque siento que sí se llega a secar. Muy rápido. Como es con efecto mate, sí se llega a secar. Sí tiene buena cobertura. Ustedes pueden ver ahí. Si tienes piel grasa, creo que esta no es para ti. Voy a poner un poco más aquí en el área donde tengo mis manchitas. Ahora del otro lado la voy a estar aplicando con mi esponja. Amor, no sé si acabas de sacar una esponja o ya la tenía, pero apenas la vi y me llamó la atención. La voy a comprar para ver qué tal funciona. Vean. Me gusta muchísimo más con la esponja. Da mayor, mayor cobertura y queda como más uniforme la piel. Sí, definitivamente me gusta más con la esponja. Vean, aquí todavía se llega a ver un poco. Y aquí, aunque nada más le puse una capa, se taparon mucho mejor. Aunque aquí nada más le puse una capa, mis manchitas se cubrieron bastante, bastante. Y que a diferencia de con la esponja, con la brocha, entonces creo que sí me está gustando más con la esponja. Oigan, me encanta cómo se ve la piel. Y definitivamente esta BB Cream se tiene que aplicar con esponja. Se ve muy linda la piel. Y el tono está ligeramente más oscurito, pero no me molesta y creo que es algo que con el polvo podemos, pues podemos corregir muy bien. Pues voy a hacer el maquillaje, todo mi maquillaje. No voy a hacer como súper producido porque en realidad no es como, es un día más bien normal. Entonces va a ser algo normalito. Nada más para ver cómo es que nos funciona. Bueno, como robón me voy a poner este nuevo que también es de Amor Us. Así, viene así, viene doble. Viene este con shimmer y este mate. Me encanta que traiga un espejo y el empaque. La verdad me encantó. También es nuevo. Yo les decía que este se parece mucho al de la paleta Too Faced, al Sweet Peach Glow que aquí tengo. Bien, siento que, no sé, se parecen o es mi imaginación. Aunque este se ve como más naranja en cámara. Déjenme abrir la paleta. No, creo que no. No, creo que es mi imaginación. A ver, vamos a ver. Vean, ahí está uno y otro. Este es más rosa, ¿verdad? Y este es más durazno. Bueno, entonces creo que aluciné un poco. No, no se parecen, vean. Uno es rosa y uno es duraznito. Pero a algunos se me parecen. No sé si es a uno de Milani. No estoy muy segura, pero lo descubriré y se los contaré en mis redes sociales. Por cierto, por si no me sigues ahí en mis redes, por ahí ya te contaré. Me voy a estar poniendo como una combinación de los dos. Ya me hice contorno. Muy poquito. Me encanta este rubor. Sí. Bueno, pues así ya es como quedó el maquillaje. Ya puse polvo, rubor, ya saben todo. Me puse dos máscaras de pestañas, por si me van a preguntar. Esta de Cermat es la Scandalar Lashes de su línea Reflex. Es esta, es súper buena. Y la prosa 4 en 1 que es la tapa gris con su nuevo cepillo de silicón. Y me deja unas pestañas súper chulas las dos. En los labios me puse también dos labiales. Este de Bisou, que es el tono 24, es un tono bastante nude. Y este de L'Oreal es en el tono 660 Head Nude. De su línea Colorish Shine. Y así queda. Me gusta mucho. Ahorita son exactamente las... Las 12.42. Ahí lo pueden ver. Ahí está. Ahí lo pueden ver. Les voy a estar grabando, les digo, conforme pasa el día. No sellé, no puse ningún fijador de maquillaje. Porque quiero ver cómo se comporta por sí sola. Pues ya utilizamos primer. Eso le va a ayudar un poco más. Pero pues no quise sellar para ver cómo es que se comporta, chicas. Pero bueno, pues entonces les voy grabando conforme pasa el día. Les traigo la primera actualización de la BB Cream, chicas. Ya son las 3.57. Casi las 4 de la tarde. Ahí está. Y pues ya tengo 4 horas con ella. Así es como se ve. Este es el iluminador. Y yo aquí en persona la veo bien. Solamente sí. Aquí en esta parte sí llevo a notar un poquito de grasa. No sé si ustedes la vean. Pero en lo demás bien. Me encanta cómo sale en video y en las fotos la piel. Así que más tarde les platico. Hermosas, pues les traigo otra actualización de la BB Cream. Son las 7 y media. Ahí está. Y pues ya así es como se ve. No sé ustedes cómo la ven. Espérenme. Tengo una duda. Es que quería ver si no decía como cuántas horas te dura. Pero no dice. Entonces no. Yo creo que ya llevo como bastantes horas de referencia. Me la puse desde las 12. Son las 7. Y perdón el colchón. Y creo que se ve bastante, bastante bien. Este de aquí es el corrector. No es la BB Cream. Aquí ya veo. Ahí tengo una pelusa. Aquí ya veo grasita. En esta parte de aquí. Me voy a acercar bien. Vean. Aquí ya veo grasita. Aquí también. No sé por qué traigo este ojo tan rojo. Pero si ya me salió grasita. Creo que ya es justo después de pues tantas horas. Tengo unos papelitos aquí absorbentes. Espérenme. Déjenme lo saco. Para que veamos cuánta grasa tengo. Pero digo. O sea. Después de ya tantas horas que me lo puse. Pues creo que sí. Son estos de City Color. Vamos a ver. Sí. También quitando la grasita. Vean. Queda bien. Ahí está. Sí sale bastante. Pero la verdad. Me gustó. Cómo se ve la piel. Me gusta. A pesar de que tengo grasita. Ahí está. Ahí la pueden ver. Y si le quitas. Pues como que todavía queda bien la base. En la frente siempre me sale más. Por el fleco. Aunque me ponga la base que me ponga. Me sale mucha mucha grasa por el fleco. Chicas. Vean. Ahí está. Ese es de la frente. Pero. Vean. Quité. El exceso de grasa. Y todavía se ve bien. O sea. No se ha movido de su lugar. Yo aquí en persona todavía me veo maquillada. No me veo mal. Y nada más a lo mejor sería cuestión. Pues de que selláramos con un polvo. Pero pues ya he pasado bastantes horas. Y para hacer una BB Cream. Bastante bien. Y algo que sí me gustó muchísimo. Muchísimo. Ahí quédense ahí. Es que. La apariencia de la piel. La apariencia de la piel. En persona se ve súper linda. También en fotografías. Siento que las fotografías salen muy bien. El video también me gusta. Aunque me gustan más las fotos. Y déjenme decirles que. Se los juro y se los prometo. Que aquí en persona no se ve tan brillosa. Como en cámara. No sé por qué. Pero. Pues sí. De que salió la grasa. Que tenía que salir. Y de que me sale con todas las bases. Pues salió. Es una BB Cream. Que para mí sí vale la pena. La verdad me dejó más sorprendida. Porque yo no tenía como tantas esperanzas. Para esta BB Cream. Pero. Me gustó. Sí me gustó. El tono. El tono. Pensé que me iba a quedar oscuro. Y como pueden ver. Se ve bastante. Bastante bien. Así que yo a esta BB Cream le pongo un 9. Solamente por el empaque. Porque siento que. No es que sea feo. Sino que. No sé. Como que viene muy. Con mucho aire. Y quisiera que viniera lleno de más producto. Pero de ahí en fuera. Chicas. Me encantó. Me gustó mucho. Cómo se ve. Se las recomiendo. Sobre todo los para las que tenemos piel mixta a grasa. Para las que tienen piel seca. No tanto. Porque si es una BB Cream. Que te va a. A matificar el rostro. Y pues aparte. Se seca muy rápido. Para poderla trabajar. Entonces. Si tú tienes la piel seca. Te va a costar mucho más difuminarla. Pero a mí. Vean. Me encantó. Así que pues. Eso es todo por este video. Yo espero que les haya gustado. Por favor. Si alguien más ya la probó. Déjenme sus comentarios aquí abajo. Para que todas podamos. Como retroalimentarnos. De todos los comentarios. Chicas. Y pues yo me despido. Las veo para un siguiente video. Les mando un beso enorme. Bye.